Hola, hola amiguitas, este, aquí les vengo a compartir a ustedes un glitter swap que hice con mi amiguita Betty Love 300407, ok, entré un poquito tarde, andaba un poquito ocupada y le agradezco a ella por tenerme la paciencia y este, y por darme ese tiempecito y pues sí, sí se la mandé, ¿no? Entonces muchas gracias, amiguita lo recibí a tiempo, solamente que me he estado sintiendo un poquito mal y por esa razón no había hecho el video, pero pues hoy aquí me doy ese tiempecito para hacerlo y les quería mostrar las uñitas que me hice y este, me las hice todas de Hello Kitty, pero esta la hice encapsulada, entonces este, las otras me las había puesto solo encima y por eso me las quise remover y me las cambié nada más, ok, y este anillito me lo dio una amiguita, tú ya sabes quién es, este, nada más te quiero agradecer porque está bellísimo y este, saluditos para todas ustedes, entonces esta es mi amiguita, quiero que me la saluden o la pasen a checar su canal, tiene muchos videos interesantes y ella es Very Love 300, 407, ahí está, este, estos son los mixes que me llegaron, permítame tantito aquí mover porque andaba medio mal enfocada, y me pone ella aquí, espero que te gusten, y claro que sí, todos están bellísimos, este, estos me imagino, no te pregunté, este, pero me imagino que todos son tuyos, fueron tres, nos diste la opción de hacerlo de tres o de más, este, yo solo te mandé tres y este, este fue el que recibí, que se llama azul eléctrico, y miren qué hermoso está, este, sí, mis mezclas las mandé así en crudo, como les llaman, raw mixes, y este, y pues ya nada más nosotros le tenemos que agregar el acrílico, y miren, estos son los, los, tiene, ah, tensile o palitos, como le llamen, glitter azul y glitter iridescente, y se mira muy, muy bonito, y esta es la, la decoración que ella me mandó, que son estrellitas y están, este, muy, muy bonitas, de colores, y siento que esta me la mandaste extra, verdad, porque, o igual para, para terminar la decoración, piedritas que te las agradezco mucho, y este, y si las uso, eh, porque se las pongo aquí a las, a las, no quiero enfocar muy bien esta, pero aquí se las pongo encimita, este, esta otra que me mandaste se llama Hello Kitty, y sí, por lo rositas está muy, muy hermosa, este, puedo ver, puedo ver aquí, no sé si son palitos, estos, sí, aquí están, rositas, este, glitter iridescente, rosita, y el otro se me hace que es un rosita más fuerte, o alfuxia, y este, y sí, se ve muy bonito, la verdad que me gustó mucho, a lo mejor lo enfoca bien o más abajo, aquí, y me mandaste, es unos corazoncitos, que están bien, bien bonitos, el tercero y el último es, este, se llama nieve, y este, y aquí está la nieve, y miren, es, es este, veo que es glitter iridescente, no sé si tenga blanco, pero tiene unos acá que se miran como lila, algo así, o será el mismo iridescente, pero se ve precioso, disculpen por el ruido que tengo en la parte de atrás, estamos viendo televisión, y me mandaste unas florecitas, que están preciosas, Fimo, y pues sí, esas, esas son sus mezclas, y te lo agradezco mucho, este, todo, todo está muy bonito, como te digo, te agradezco demasiado por tu paciencia que me tuviste, y pues bueno, aquí están, y pues eso es todo chicas, quiero, quería agradecerles, y este, y compartir con ustedes este intercambio que hicimos de mezclas, y este, y aquí están, cuídense mucho, y hasta luego, bye bye.